Estamos acá con plena restauración, mañana se cumple 10 años del día que desapareció Karen y el 26 de octubre es el día que la encontramos asesinada. Estamos acá con plena restauración del mural, en memoria Karen, que ya se cumplen 10 años. Estamos en pleno proceso. Ahora en estos momentos están los hermanos de Karen, sobrinos, gente del municipio que es la que colabora siempre en todas las restauraciones. Están los muralistas. Ellos son los que nos acompañan hoy, que son los que siempre están. Y con respecto a la situación que me decís del país, lamentablemente siguen sucediendo femicidios todos los días. No estoy muy al tanto de los números ni nada, porque realmente hace mucho tiempo ya que dejé de mirar noticias. Así que lamentablemente no te puedo decir nada con respecto a eso. Pero es algo por algo personal que he dejado de mirar todas estas situaciones que duelen mucho. En esto también es parte del municipio, porque gracias a ellos hoy podemos estar restaurando nuevamente el mural. Y con respecto a los hermanos y a la familia, se cumplen 10 años, van a cumplirse 10 años. Y parece mentira, parece que no pasaron 10 años. Todo parece que fue ayer. Si bien uno continúa con su vida, trata de continuar su vida con este dolor, de tratar de sobrellevar este dolor. Que siempre en ocasiones especiales como ahora, el dolor es como más latente, más... No sé cómo explicártelo. Para nosotros, si bien hacen 10 años, pero pareciera que todo fue ayer. Porque por más que pasen los años, el dolor siempre está.